hola gente de youtube esta vez les traigo un sistema muy básico de inventario de compra y venta de artículos o servicios además quiero recomendarles el siguiente vídeo de un colega donde muestra un e-commerce desarrollado en angular y es y laravel que podrán descargar completamente gratis el link lo dejare en la descripción del vídeo como les decía este sistema tiene dos niveles de usuario el nivel administrador y el nivel cliente aquí está el botón para crear la cuenta primero que todo nos lo guiaremos como como administrador en el menú principal se muestra una pequeña estadística de las entradas y salidas de los productos que los movimientos que ha tenido la tienda vamos a revistar un producto el producto se llama sistema php colocan el precio que deseen el tipo de producto y la descripción del producto seleccionan la imagen del mismo y ya como pueden ver que ha registrado aquí lo pueden ver aquí lo pueden editar pueden cambiar la imagen del producto también si lo desean aquí están todos los datos básicos del mismo este es un sistema web el precio la fecha de registro la fecha de vencimiento del producto y ya está el producto después de que registren un producto puede tienen que cargarlo sea el producto sólo quedó registrado no hay no no está en existencia no hay productos en existencia aquí se hace la carga de los productos en carga de entrada de productos en cargo de productos seleccionan el producto que acabamos de registrar la cantidad de veces que lo quieren vender o la cantidad que tengan en existencia seleccionan la fecha el costo y el precio de salida proveedor si lo tienen registrado la cantidad que hay en existencia de ese producto serian los que registramos que es cantidad 3 como pueden ver aquí en salida serian los movimientos cuando el producto se vende o cuando se retira ya sea por perdida o cualquier otro motivo en configuración se registran las plataformas de pago ya sea si es un banco, un monedero, si es de tipo corriente, si es paypal, liscar, lo que sea el propietario de la cuenta, el número de cuenta, el número de identificación y el correo en caso de que sea una cuenta bancaria aquí quedan los pedidos registrados los que están pendientes y los que están pagados pero eso sería cuando un cliente decide comprar uno de sus productos ahora nos vamos a olvidar con el nivel cliente este es el menú principal le damos a comprar servicios aquí sale el producto que acabamos de registrar el sistema php le damos a agregar a carrito aquí sale los productos que tengo en este momento registrados en el carro le doy a generar factura aquí salen las cuentas donde puedo pagarlo le doy a registrar pago y el producto ya está el producto ya está registrado para registrar la factura voy a logearme un momento como administrador para que vean como se ve el producto cuando no han pagado en el modo administrador si nos vamos a pedidos podemos ver que ya hay un pedido pendiente pero su estatus está en pendiente o sea que el cliente no ha pagado todavía si le damos si nos vamos al sistema y registramos el pago que podemos ver la factura lo que tenemos que pagar y el total cuando ya se haga el depósito o la transferencia cuando el cliente de este producto ya haga el depósito o transferencia o lo que sea que debe ser escoge la cuenta en la que pagó registra su factura y el pago sale procesando y en el nivel administrador si nos vamos aquí a pedidos sale que ya hay un pago procesándose entonces ahí el administrador revisaría la cuenta bancaria si el pago cayó o no cayó y revisa el producto aquí se puede ver quién fue el que hizo los datos completos del producto la cantidad el tipo de servicio que era los datos del cliente y los datos del pago el cliente dice que pagó en esta cuenta que este es el número de cuenta y el tipo de cuenta si el dinero está si el producto fue pagado correctamente pues se acepta y aquí como pueden ver sale el mensaje que se aprobó correctamente si vamos al nivel de cliente podemos ver que la factura ya será aprobada y su producto ya estaría en camino aquí en configuración pues puedes editar tus datos puedes comprar más productos generar más facturas entre otras cosas bueno esto sería todo espero que les sirva el código va a estar en la descripción del video para que lo usen como quieran descarguenlo comenten y suscríbanse